Meridiano Televisión presenta Rienda y Galope En nombre de Movistar, estamos donde tú estás Sean todos bienvenidos a Rienda y Galope, el programa del Coleón Venezuela Hoy, Tercera Copa Snake Horse, evento llevado a cabo en La Manga Doctor Luis Rafael Betancur, Valencia, Estado Carabobo Esos eventos, como lo dijimos anteriormente, iban a tener muchas expectativas Y aquí la estamos cumpliendo, son 32 turnos, son 128 coladores Que salieron, que confiaron en mí una vez más, en Eijoro En Eijoro que se ha caracterizado por siempre cumplir sus premiaciones Y la respuesta está ahí, los coladores vinieron a cumplir A cumplir para llevarse los premios que está ofreciendo Eijoro Los hermanos tabares son una persona muy colaboradora con el colegio Recordemos que los tabares son los iniciadores del chapeo en los caballos Los chapeos en los caballos son el comienzo de cómo se pasa un caballo en la chapa Hasta al combinar es cuando empieza a sacarle toro Porque fueron los iniciadores de esta modalidad que hoy en día en toda Venezuela Es primordial en un caballo portero Porque ya es un punto seguro que tiene cualquier colador para regresar la jornada En varios oportunidades lo he dicho, Rienda y Galope son pioneros en los toros coleados Y verdad, muchas felicitaciones a ustedes, hermanitos, sigan luchando por esto, verdad Contamos con ustedes, los que estamos vinculados en los toros coleados Somos una gran familia, siempre lo he dicho, al coleado somos todos Comenzamos, Rienda y Galope, esta tercera copa Lleva al suelo allí Luis Morloy en el Ángel Ayudando rápidamente a Morloy lo tiene Ali Azuaje en Río Claro Efectiva para el campeón nacional de la categoría B en el 99 Y campeón A del año 2000 Segunda oportunidad para Ronald García en el Alguacil Por la talanquera de la Luis Rafael Betancur Efectiva y lleva dos Rápido en el recoleo Eric Molina en el compadre Y es así, lleva dos también Un turno productivo, a ver si Morloy tiene el chance Me siento muy orgulloso Por este partido homenaje que nos han hecho Y bueno, quiero darle las gracias al comité organizador, a Cheo Culebra Que fueron los promotores de esto Bueno, muy contentos Mira, a nosotros nos gusta este deporte porque mi papá fue el coleador Empezamos a colar en la sabana cuando vimos que Que coleamos y tumbamos los toros Nos metíamos en las mangas pues Y de ahí para acá uno fue agarrando experiencia y experiencia Bueno, y toda la vida Estamos en eso pues Chapea Caballo Colear Gracias a todas las ideas recibidas de todas partes de Venezuela Finalmente Miguel pudo ver nieve en Caracas Pronto tú verás como este sueño se hizo realidad Y tú, que quieres que suceda Solamente accede a www.solo-tienes-que-querer.com Movistar Me vinecié desde que tenía 8 años Con un tío mío que me empezó a meter los toros Mi bisabuelo y mis tíos por parte de mi papá Eran coleadores de los orines Y me gustó y empecé, mi papá me apoyó y broma Cuidándole, fui a dos estetes Fui como a 8 infantiles He ido a varios sedes, un poco de federación, un juego juveniles Y me ha ido bastante bien Fui su campeón infantil dos veces Su campeón nacional, el Cheo Hernández Frisco Y me he ganado la Copa de Grandes Ligas dos veces Dos capos Y echándole para adelante para seguir obteniendo títulos Esta Copa Snake Horse, la tercera Snake Horse es en homenaje a los hermanos Tavares Arnaldo y Eduardo Tavares Eduardo campeón A del año 95 Y campeón B del año 93 Julio Pérez Girón en el cristal Efectiva para el coleador de Distrito Capital En el cristal Ahora Javier Herrera en el calendario Herrera va bien en la puntuación Y con esa llega a 10 efectivas Osvaldo González en Silverado Lamentablemente coleada nula Se lo disputan y lo tiene Javier Herrera en Candelario Lamentablemente coleada nula Con esa hubiera llegado a 11 En el silberado Tiempo vencido, tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido